Hoy, queridos hermanos y hermanas, soy Monseñor Lorenzo Vargas, Vicario Episcopal Territorial de la Provincia de Monte Plata. Estamos en cuaresma, cuaresma, 40 días de preparación para la gran fiesta de la Pascua del Señor Resucitado. La Iglesia siempre se prepara para las fiestas por dentro, purificándonos, elevando nuestros corazones hacia el Señor para que haga en nosotros una transformación interior que se reflejará en una transformación comunitaria, familiar, eclesial y social. Este año, 2023, la cuaresma tiene un color y un sabor que lo da el Plan Nacional y Arquidiocesano de Pastoral que ha dedicado este año a cultivar el valor de la honestidad. Con ese hermoso lema, con Jesucristo en comunidad, practiquemos la honestidad. La conversión en esta cuaresma está llamada a ser una conversión al Señor viviendo el valor de la honestidad. Honestidad, que es honradez, que es observar lo que uno ha prometido, que es ser noble, que es ser auténtico, sincero, íntegro, diáfono, claro, que es ser también una persona que tiene una dignidad en su manera de ser y de actuar. Así que les animo a todos ustedes a vivir en esta cuaresma un hermoso proceso de conversión a la honestidad.